El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, aseguró el miércoles desde la Cámara de Diputados que el gobierno se encamina a una reestructuración profunda de deuda que permita cumplir los compromisos financieros en la medida que el país supere su dinámica recesiva. Durante una exposición que se extendió por más de una hora en el Congreso de la Nación, Guzmán auguró una posible frustración de parte de los tenedores de bonos argentinos por las condiciones que el país planteará durante las negociaciones por la deuda pública. Va a haber frustración por parte de los bonistas, pero nos tenemos que sentar todos a la mesa sobre la base de la responsabilidad y sobre la base de una cuota grande de realismo para evitar que esto sea una pérdida para todas las partes. El titular de la cartera de Economía dijo que hay una responsabilidad compartida en la crisis de deuda que enfrenta el país sudamericano. Sin embargo, destacó que con el organismo financiero con el cual Argentina mantiene una línea de crédito por unos 56.700 millones de dólares, se viene dando un entendimiento mutuo tras el reciente encuentro que mantuvo en Italia con la directora gerente del Fondo, Cristalina Georgieva. Con el Fondo Monetario Internacional sí que ha habido una discusión sobre el programa macroeconómico que estamos implementando y allí vemos que ese entendimiento semana a semana ha ido mejorando. Guzmán reiteró que el acuerdo stand-by de acceso elevado rubricado a mediados de 2018 entre Argentina y el FMI no funcionó para aumentar la capacidad productiva del país, sino para pagar deuda y financiar la fuga de capitales. Hay una voluntad firme de pagar la deuda. El problema es que no hay capacidad para hacerlo. Para poder pagar la deuda, Argentina tiene que crecer. Y para poder crecer, se tiene que quitar de encima el peso de una deuda que asfixia. De acuerdo con datos ofrecidos por el funcionario, la deuda pública bruta argentina pasó del 52.6% del PIB en el año 2015 al 88.8% del PIB en 2019. La comparecencia del ministro en la Cámara de Diputados coincidió con el arribo al país de una nueva misión técnica del Fondo Monetario Internacional. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.